¡Prepárate! Ya viene San Gil Fest Extremo 2012 Con el mejor espectáculo y los mejores shows The Monster Truck Daichal Freestyle VMX Acrobacias Extremas Parapente Volleyball Playa Cars Extremos Destruction Cars Patinaje Extremo y mucho más para toda la familia No te lo puedes perder Ya sabes San Gil Fest Extremo 2012 Atrévete a vivirlo Prepárate Colombia Llega desde Las Vegas, Nevada Los Destruction Cars Un show con los carros más destructores de la tierra Atrévete a unir la energía extrema nunca antes vista en Colombia Adrenalina extrema Te esperamos De Monster Truck De Monster Truck Respirso Esport Tres Tres Tomazo, mozzarella, pizza, bella, pizza, bella, pizza Salami, margenita, pizza, panza, dulce, vita FRIESTYLE Su el mío, ma che cosa, Madonna, che ragazza Su el mío, pizza, panza Tomazo, mozzarella, pizza, bella, pizza, bella, pizza Salami, margenita, pizza, panza, dulce, vita La benza caprichosa, sole mío, ma che cosa, Madonna, che ragazza Sole mío, pizza, bella, pizza Acrobacias Extremas Can you feel I'm not like you anymore I can't see, I can't breathe See you, river, like the dogs on the streets Look and... Bye, child Cas Extremos Parapente Bollywood Playa Patinaje Extremos Patinaje Extremos Mucho más para toda la familia No te lo puedes perder Ya sabes, San Gil Fest Extremos 2012 Atrévete a vivirlo 그냥 pegando a la familia Santicismo Tegue 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 ¡Gracias!